Que bonito amanecer, los gallos están cantando Las vacas y los de cerros, uno que te está abramando Mi champú está peinando, los silpa y aterrizueños Andamos todos contentos, pues nos vamos pa'l rodeo Vieja no hagas de almorzar, porque nos están esperando Unas tortas de chorizo y unos tacos con cilantro 25 años de cárcel, no los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlo por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia Y al final del aroma, por amor me procesaron Por amar con todo el alma, la hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeyo Se la llevo de mi lado ¡Vaya, vaya! ¡Ab minuscvenes finals! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!